Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de los podcast Kiles, y qué bueno que estás aquí, escuchándome, qué bueno que yo te estoy hablando. Bienvenidos de verdad, bienvenidos a todos a este podcast. He estado viendo unos videos bien interesantes acerca de asaltos a los negocios, sobre todo esta tendencia se está hablando en Estados Unidos y se está hablando en lugares donde gobiernos son demócratas. Hay una teoría, ya la escuché con un sobrino que me pareció interesante, y es la teoría de que la gente dice que el ser humano es bueno, y que realmente quien pervierte al ser humano es la sociedad, y que debido a que la sociedad la perviente, pues el Estado, el encargado de ser como ese papá, omnipotente, omnisciente, omnipresente, como Dios es así, que tiene que ver absolutamente todos los pasos de los seres humanos. Que cualquier cosa que pasa, la culpa es del Estado, no hay una responsabilidad del ser humano, porque el ser humano es bueno. Realmente, si no está haciendo las cosas bien, es porque no ha tenido las oportunidades para hacer las cosas bien. Por lo tanto, como el Estado no ha suplido de oportunidades, pues esa persona tiene todo el derecho de meterse a una tienda y asaltarla, y nadie le puede decir nada. O sea, eventualmente, el Estado se queda sin, no tiene límite y puede intervenir en lo que el Estado crea que es pertinente intervenir. Alexandria Ocasio se le preguntó acerca de los asaltos. Ella, pues, simplemente lo que dijo fue, la gente está robando porque hay necesidad. Mira, cada vez más el Estado en algunas cosas se mete, en otras cosas no se mete. O sea, en realidad el caso es que tú no puedes convertir la empresa privada y demonizar la empresa privada como los sectores demócratas están demonizando la empresa privada. Claro, es sumamente raro, loco, exagerado. Personas como Jeff Bezos, que tiene 200 billones de dólares, ¿entiendes? Es mucho dinero, claro, es negocio. Y siempre y cuando el Estado sepa cobrarle los impuestos que requiere, pues la cosa está bien. Y yo con eso no tengo problema. Claro, tampoco es que tú vayas a esta situación de que me quito con la mitad de tu riqueza porque tú sepa qué estoy haciendo hoy. O sea, yo creo que en ese sentido tú tienes que brindarle a los comercios la oportunidad para florecer. Y luego que tú florezcas, pues tú tienes que saber que tienes una responsabilidad social con ese dinero. Y que gracias a las condiciones económicas, las carreteras, el agua, la luz y todo lo que es Estados Unidos, la estabilidad. Oye, tú puedes invertir en Estados Unidos y tú sabes que no va a venir ningún gobierno que va a decir me voy a quedar con toda tu riqueza. Ciertamente podemos concluir que van a haber unas contribuciones, ¿verdad? Pero entonces tú tienes que reconocer la importancia de la empresa privada y tratarla con respeto. Primero, la empresa privada primero te deja contribuciones y segundo, te contrata personas. Pues tú no puedes tener esta falta de respeto contra la empresa privada y pensar como que, pues hermano, de verdad, sí, son empresas privadas, pero no importa que les roben, no importa que les quite la riqueza. No, 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 no. Eso tienes que cancelarlo. Entonces ese planteamiento tienes que sacarlo del medio y empezar a valorar la empresa privada como lo que es la empresa privada. ¿Sabes? Yo creo que a muchos de las empresas privadas les puede molestar y les causa más disgusto que una persona entre o que un grupo de jóvenes o de personas entren y les roben la mitad de la tienda a que tú te pongas de acuerdo y le digas te voy a poner tanto en contribuciones. Porque yo me puedo preparar para eso. Yo puedo meterlo dentro de los gastos y todo está cuadrado. Pero otra cosa es que de la noche a la mañana, como yo he visto en los videos, que se meten muchachos y las vitrinas de joyería le entran a cantar a esas vitrinas y el empleado de la tienda está simplemente, mira, con las manos atadas porque ni tocar los juegos. Primero que era, tú estás provocando algo en tu país porque va a llegar el momento que la gente no va a aguantar que se metiera un 4 o 5 muchachitos y el viejo le salió por la pistola. El viejo lo usó, pero los amenazó. El viejo lo usó, orden, tú no puedes seguir manteniendo un sistema donde la gente entra como loca, se te mete al comercio porque una cosa es, ok, si yo soy empleado, pues yo no me voy a correr los riesgos. Y se está trabajando en una negociación dinera y se mete el tipo y rompe, yo no me voy a poner los riesgos porque yo no sé qué sabe yo ese tipo. Pero otra cosa es cuando tú eres el dueño del comercio y tú sabes cuánto te va a costar eso y vienen los chapaguitos a invertir. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, ya uno está viendo que no solamente se están metiendo en las cadenas donde aparentemente tú tienes un seguro, no, ya se están metiendo en comercios locales. Entonces, yo creo que ya tú estás cruzando una línea que tú no tienes que cruzar. Si tú empiezas a debilitar ese comercio local, tú vas a tener un problema en las paredes. Es más, yo no sé todavía cómo esas personas signan las elecciones en California. No hay forma que tú me digas a mí que yo estoy obligado a perder dinero con este tipo de situaciones que se me meten en los comercios y me roban media tienda. Cuando no es eso, es que, por ejemplo, en el caso de California, las empresas de productos, o sea, un target o lo que sea, tienen que tener por obligación un pasillo con juguetes neutros. Juguetes que los pueden usar los nenos y las nenas. Mire, deja de estar obligando esas cosas y permita que el comercio se mueva. Cuando el comercio entienda que hace falta por la demanda, lo atraen, pero tú lo hagas a los comerciantes, traen cosas que no están en demanda. Roblox. El juguete Roblox, yo lo he visto porque la nena mía lo usa, la chiquita. Esos muñecos son raros, son muñecos, yo no sé si son hombres o mujeres. Todos parecen hombres porque tú eres marco. O sea, tú no tienes ninguna diferencia porque los muñecos no se ven con cenas, ni nada por el estilo, son cuadrados. O sea, a mí me fastidia, ¿verdad? Pero la diferencia que tú tienes es que hay uno que tiene el pelo largo, siendo que es la mujer, pero los rockeros son para los pelos largos, no sabes, porque si uno sabe. Hay muchos juguetes que se ven neutros, que tú no sabes qué son, los peluches, eso, que a ella le gusta, qué rayo es eso, es un hombre o una mujer. No sabemos. Pero entonces, si tú encima permites los asaltos, les cobras contribuciones, que suban las contribuciones porque, tú sabes, hay que distribuir la riqueza. Y adicional a eso, te vete de presentado en el comercio y le impones un producto que tienen que vender obligado. Pues, caballo, tú tienes un contrario con unismo en California, pues tú tienes que cambiar esa vaina, porque eventualmente esos tipos se van a ir a quiebra. Y si no se van a quiebra, créeme que no te van a dar el chavo para las próximas elecciones. Yo no sé cómo yo, yo, Target, con todo lo que le está, todo lo que está perdiendo el partido de los Bogotá, Target, yo, 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 Target no le doy un pellón, ni un centavo. ¿Estás loco? Si mira para ella, me tiene las tiendas en quiebra. ¿Sabes? Horrible. Y yo todavía no entiendo qué pasa con esta generación, bro, ven. Mira, ¿sabes? Yo no sé, yo, yo, a mí me enseñaron desde chamaquito a hacer, a valorar el trabajo y gane mucho, gane poco. Pues yo me compro lo que yo me puedo comprar con los chavos que yo tengo. Y si necesito un poquito más de chavos, pues uno hace inventos, uno trabaja con otro trabajito y qué sé yo, y no inventa. Pero esta generación, yo no sé qué pasa. Es una rebeldía con el sistema y una vaina con el sistema. Mira, ¿ustedes están viendo la inteligencia artificial? Yo estoy loco porque los robots empiezan a repasar a la gente. ¿Y que los capitalistas no lo van a hacer? Pues claro que lo van a hacer. Mira, McDonald's, McDonald's no posee empleados. Y lo que consiguieron es unos bacalados. Digo, ¿sabes qué? Se acabaron los empleados. Vamos a poner ahí servicio automático. Horrible. Yo no soporto entrar a un McDonald's ahora. Es la cosa más fea que hay en el mundo. Seco, desabrido. Esos McDonald's que antes tenía purores por todos lados y todo. Ahora no, ¿verdad? Está viendo una película que se llama The Activator. Y es eso, la inteligencia artificial. No, una inteligencia artificial exigiendo derechos. Son de Asia. Exigiendo derechos. Derecho a desistir. Una cosa bien loca. ¿Qué cosas de las que yo hubiera dicho haya tenido sentido? Usted tome lo que usted quiera. Pero yo creo que hay que respetar. Si te llevas algo, hay que respetar los comercios privados. La propiedad privada hay que respetarla. Y más en un país capitalista como los Estados Unidos. Bueno, nada. Muchas gracias. Si te gustó el episodio, pegan un like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Si no lo has hecho, me va a servir mucho si te suscribes al canal. Este podcast lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts. También me puedes seguir en las redes, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y puedes dejar comentarios. ¿Qué piensas? ¿Verdad? De esto del asalto a los comercios. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿No estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con las expresiones de Alexandria Ocasio? Que decía que no se trata de más a la gente que asalta, que robas. Entonces, también en Twitter, por ahí puedes comentarme. En Spotify y en Apple Podcasts hay una sección donde puedes clasificar el contenido. Y también puedes dejar ahí comentarios y decirme cómo que va el episodio y que pudiera mejorar. Y darme recomendaciones y todo lo demás. Yo siempre leo y siempre... ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!